Hola, yo soy Ángel Fierro Sánchez, tengo 23 años, soy de Puebla y estoy en mi penúltimo semestre de la carrera de fisioterapia. Actualmente soy jugadora de las Águilas UPAEB en básquetbol y también soy parte del Consejo Universitario UPAEB. Los principales problemas que veo en México, uno, sería la cuestión de inseguridad social, que es un problema que actualmente ha llamado la atención de las redes sociales. Dos, cuestiones de servicios de salud pública. Hay muchas quejas en cuanto a que no se da la atención adecuada a diferentes pacientes que tienen escasos recursos. Y tres, en el ámbito deportivo, que no hay apoyo para los deportistas. El apoyo hacia los deportistas en México, desde mi experiencia personal, abunda más en cuanto a los hombres que a las mujeres. He sido seleccionada nacional de 2016 a 2018 y a los hombres íbamos a un mismo torneo, se les apoyó con viáticos y recursos económicos y a las mujeres no nos apoyaron en ese aspecto. Y sí es un problema en el que tuvimos que resolver por parte de los familiares para que pudiéramos representar a México, a nuestro país. También la última universidad mundial. México no participó en China para ir a los Juegos de la Universidad y nos ha afectado también a los deportistas que hemos tenido progresos y queremos que se vea un cambio. Yo creo que cada quien debe aportar su granito de arena y ser conscientes de los problemas que hay socialmente. Que se tengan deseos de querer participar y apoyar a que realmente se haga un cambio. Y sobre todo mantenerse informados de los problemas que no solamente afectan a México, sino también internacionalmente. ¡Gracias! 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 Gracias.